Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos en este canal. Bueno pues hoy venimos con una video respuesta más, las cuales estamos implementando aquí en el canal y pues ahora le tocó lo que es a un video que se llama ¿Cómo desbloquear lavadora Mave de 16 kilos de la línea Kraken? Lo cual nuestra amiga que es la que nos comenta y nos lo hizo hace 11 horas, dice, primero le vamos a dar un fuerte saludo a nuestra amiga que se llama Arroba Liz Deli, lo cual es la que nos está preguntando sobre este problema de esta lavadora, perfecto. Comenta, ayuda, mi lavadora se bloqueó pero los LED que prenden son remojar, enjuagar y tapa. ¿Vale? Y ya después nos hace otro comentario donde nos dice, ya la reinicié y se vuelve a bloquear. Bueno, por lo que nos comenta nuestra amiga, pues ya agarró, vio el video, sí, le salió el código de error en su lavadora, fue directamente al video, empezó a checar, hizo lo que es los movimientos para poder así desbloquearla y posteriormente pues se volvió a bloquear, ¿no? Volvió a resitear la lavadora, se volvió a bloquear y así sucesivamente, perfecto. Y es por eso que vuelve a entrar a comentarnos esto para poder así a ver si le podemos ayudar. Bueno, antes que nada, nosotros hicimos lo que es una serie de cuatro videos, los cuales los tenemos aquí en el canal de todo un poco 0.2. El primer video es para poder, este, descifrar lo que son los códigos de error de las lavadoras Mave, de la línea Kraken, ¿sí? Ahí nosotros tenemos el primer video que te vamos a dejar aquí arribita, ¿sí? Ahí, ahí está, le puchas y va a salir. En la descripción del video o al término de este, ¿sí? Va a salir los recuadros para que vayas y te redirecciones rápidamente para allá, para que veas cuál es el problema que tiene tu lavadora. Ahí pueden ustedes checar los códigos que les pueden llegar a salir, ¿ok? Porque son varios códigos, son 21 códigos que nosotros tenemos que descifrar para poder así ver qué es lo que tiene nuestra lavadora en ese momento, ¿vale? Y posteriormente tenemos tres videos más, los cuales dicen todos los códigos de error que significan ya prácticamente. Uno es para descifrar códigos de error y los otros tres son para ver lo que significa cada código de error y ver qué es lo que está fallando en ese momento, ¿vale? Bueno, ya que estamos diciendo esto, en este video lo que vamos a hacer, le vamos a ayudar a nuestra amiga y vamos a ver qué código de error le salió para poderlo descifrar aquí mismo y ver qué es lo que está pasando y así darle lo que es alguna sugerencia para que ella pueda revisar. Si ya no lo va a poder revisar, pues lógicamente que va a tener que traer a lo que es el servicio técnico o a una persona de confianza que les arregle lo que son los aparatos electrónicos en casita para que así le arregle lo que es su lavadora, ¿perfecto? Bueno, pues vamos al siguiente paso, ¿dónde? Pues vamos a checar este detalle que nos comenta de los LEDs que nos dice para poder así descifrar el código de error. Y nos dice, ¿sí? Ayuda a mi lavadora se bloqueó por los LEDs que prenden que son remojar, enjuagar y tapa. Ahora, primera parte, en este tipo de lavadoras como la Mave Aqua Saber Green de 16 kilogramos, usa lo que son nada más 5 LEDs, los cuales tenemos lo que es esta parte de acá, ahí nos comenta, ¿sí? Los 5 LEDs que tiene. En las otras lavadoras de la línea Kraken, ¿sí? Son 6 LEDs porque son más grandes y tienen otras funciones. Entonces, en unas son 6 y en otras son 5, pero en esta nosotros vamos a agarrar como referencia los 5 LEDs, ya que aquí en el manual es lo que nos dice a partir de eso, ¿ok? Vamos directamente, les vamos a poner un poquito lo que es el manual aquí para que lo puedan ver. Si lo quieren checar bien, se pueden ir al otro video donde lo ponemos casi en la pantalla completa para que así lo estudien y vean cómo descifrar lo que es un código de error, ¿perfecto? Ahí está nuestra hoja y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vámonos directamente a nuestra hojita nosotros acá, ¿sí? Y ahí la tenemos, ¿perfecto? Bueno, aquí nos dice, vamos a leerlo un poco para que vayan entendiendo ustedes cómo se, este, Gonzama interpreta lo que es esta hoja de lo que es el manual de servicio de nuestra lavadora. Dice, tabla de equivalencias entre números de falla, prueba en display y códigos binarios que son LED. Entonces, entre paréntesis LED, ¿perfecto? Ya después bajamos a la siguiente parte y en la izquierda, en la parte de arriba, nos dice, número de falla diagonal prueba, que es del 0 hasta el 21. Entonces, tenemos 21, este, ¿cómo se llama? Fases de que nos va mostrando lo que son los códigos de error, ¿verdad? 21 fallas que puede llegar a tener lo que es nuestra lavadora. Siguiente segmento, dice, código de falla mostrado en display. Entonces, nuestro código de falla que se muestra en el display, ya sea que sean digitales o ya sea que sean LEDs. Cuando es una pantalla digital que son de las lavadoras de la línea Kraken que tienen ya una pantalla, ahí sí te va a mostrar lo que es un código de error como es este, E1, E2, E3, hasta el EP. Cuando en tu lavadora digital tengas lo que es un display y te muestre lo que es el tiempo de lavado y se bloquee y salga lo que es un código como estos, ahí ya directamente vamos a ir a ver qué resultados es lo que nos arroja en lo que es el libro. Y nosotros tenemos que usar esta para poder así predeterminar como lo que son los LEDs del código binario, cuál es el código de error y después posteriormente ir rápido a lo que es que significa. Perfecto. Ya estando esto, vamos al siguiente. Después, en el tercer recuadro nos dice código de prueba mostrado en display. T1, T2, T3, T4, T5, T6, hasta el TE. Esos son los códigos de prueba. Cuando hacemos pruebas nosotros en la lavadora y va saliendo lo que son pruebas 1, prueba 2 en T1, T2 y T3. Sí, esas pruebas se hacen conforme a lo que es el manual de servicio para poder así probar lo que son algunos componentes que tienen lo que son las lavadoras que más adelante vamos a estar viendo para que ustedes puedan checar directamente en esas mismas cómo se puede hacer esto y ir atando lo que son cabos para poder acorralar lo que es el problema. ¿Vale? Ok. Y por último dice código de falla prueba mostrado en binario por medio de LEDs. Y ya nos dice abajo círculo relleno. Indica LED encendido. Ahí tenemos lo que son unos circulitos y tenemos unos apartados desde hasta arriba. Si podemos ver son 1, 2, 3, 4, 5, 6 circulitos en color negro, lo cual ahí nos comenta que todos los LEDs están encendidos. Perfecto. Y ya de ahí partimos de ahí hasta acá, hasta el número 21. ¿Sí? Contándolos de arriba hacia abajo. Y después nos van a estar checando lo que son círculos negros, círculos blancos. Círculos negros, círculos blancos. ¿Ok? Entonces cada escalón, cada peldaño es un código de error que vamos a ir interpretando por medio de lo que son estas lavadoras. Perfecto. Ya entendiste amiga. Vamos a estar viendo eso para que así nosotros podamos sacar primero tu código de error y después checar qué problema tiene y cómo lo puedes arreglar. ¿Vale? Bueno, aquí nos dice lo que es su código de error que es remojar, ¿sí? El LED que se le prende es el remojo y nosotros lo vamos a interpretar como el remojo está en la parte de esta acá abajo. Vamos a suponerlo. Este ya es remojo, ¿sí? Porque vamos a estar nada más agarrando los 5 LEDs que nos muestra lo que es la pantalla. Entonces, si nosotros tenemos 6 LEDs, desde aquí, desde el segundo hasta acá, segundo hasta el último, van a ser los 5 LEDs que nos van a mostrar lo que son los códigos de error. Y si se darán cuenta, en la parte de aquí, de la izquierda, el primero, están en blanco todos. Quiere decir que aquí ninguno se prende porque no tenemos... En primera en esta no tenemos y en la segunda, en la otra, sí tenemos el sexto, pero ese no se usa, que es el número 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo, ¿vale? Entonces, los agarramos del segundo hasta lo que son a la derecha, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos dice nuestra amiga, son remojar, enjuagar y seguro de tapa. Aquí vamos a ir. Enjuagar, aquí está. Pero vamos a ver en seguro, enjuagar, remojar, remojar. Y luego ya se llama enjuagar y después seguro de tapa. Entonces, si nosotros ponemos eso, que sería el segundo LED, el segundo, el cuarto y el sexto, ¿ok? Porque entre los dos, entre los otros dos tendríamos lo que sería este, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería esto? Sería el de lavado y el de centrifugado. Entonces, tenemos primero, ¿sí? Remojo, después, sigue el lavado, luego, enjuague, ¿sí? Entonces, lavado, enjuague y por último lo que es seguro de tapa. Uno, dos, tres. Y vienen salteados. Y ese código nos da hasta el último, hasta abajo, que es el código de error 21. Uno, ¿perfecto? Entonces, aquí ya nosotros ya agarramos y es el error 21, el cual, si fuera en código de falla en el display, nos dice que es el código de error EP, ¿ok? Ya estando ya identificado lo que es nuestro código de error aquí, ahora sí vamos a pasar posteriormente a ver qué significa para que nosotros podamos checar qué puede llegar a ser y qué puede llegar a ser, ¿vale? Ahora, ya está. Y lo que nos vamos a hacer es esto. Vamos a quitarle aquí y vamos a poner lo que es la otra hoja de lo que son los otros códigos. Perfecto. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a lo que es los códigos de error. Vamos a buscar lo que es el código de error EP. Y ese le tendremos que encontrar ese 4, ese no. No. Perfecto. Aquí está. Ya lo encontramos. Lo vamos a poner también ahí en lo que es la, nuestra parte de acá para que nosotros podamos checar, ¿sí? El código de error, ¿ok? Y lo vamos a encerrar hasta abajo. Es el código de error 21. Es el EP. Nos tiene dos, este, taches. Y ya después viene con lo que es la explicación que nosotros vamos a mostrar aquí a continuación, ¿vale? Y nos dice que es el sensor de presión desconectado. Ahora, aquí lo tenemos, EP, ahí ya está marcado, sensor de presión desconectado. Y ahora vamos al siguiente que dice 1 punto y guión, error de componente. Ahí está nuestro error. Cuando es error de componente quiere decir que ya no nos va a estar mostrando cada rato y cada rato el problema que tiene. Ahora vamos a ver cuál es el problema, ¿sí? Si es volátil o no volátil. Ahorita les, les, les platicamos esto. Y aquí nos da una serie de puntos para poder nosotros checar y para poder ver si lo podemos echar a andar nuevamente. Y dice, nos tiene en la parte derecha los asteriscos y ya después dice ahí lo que es, lo que nos tiene que decir, ¿vale? Y nosotros lo vamos a hacer como numerados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. El número 1 quiere decir, bueno, el número 1 nos dice, perdón, verificar que el sensor de presión no esté arrancado de la tarjeta. Bueno, buena pregunta. ¿Cuál es el sensor de presión de la tarjeta? El sensor de presión es el que va pegado en la parte, en la parte trasera y tiene lo que es una manguerita que va a lo que es la tina, que es la manguera de vacío, la manguera del presostato. ¿Ok? Y tienes que verificar si no está arrancado el sensor. Cuando está arrancado el sensor quiere decir que ya no lo detecta, que es por eso que nos manda la falla directamente. Perfecto. Ahí tienes que abrir la parte trasera o, en este caso, quitar lo que es el, ¿cómo se llama? La parte de acá atrás de lo que es el control y tienes que checar esto. Bueno, aquí vamos con otra cuestión para que así nuestra amiga, amiga, para que así entiendas cómo está el detalle. Al parecer, esta es una falla no volátil que quiere decir que no se puede resetear así nada más porque sí. Y aquí nos están diciendo los puntos necesarios para poder checarlo, ya que lo tienes que checar directamente adentro. De lo que es la lavadora. Ahora, si tú lo puedes hacer o tienes una persona que lo pueda hacer, pues, este, lo podemos ver. ¿Podemos nosotros checar lo que es ese video? Vamos a suponer que un día podamos hacer lo que es el sacado de la tarjeta para que puedas checar cuál es. Pero es una tarjetita que tienes, es la tarjeta de control con la que viene ahí en lo que es la perilla. Y atrás viene lo que es el detalle del despapalle. A ver si más adelante hacemos ese video para poder enseñar lo que es esto. Pero, mientras te lo vamos a enseñar con lo que es una imagen. Aquí está tu tarjeta, ¿sí? Y el sensor de presión es ese que está aquí en el color negro. Esta tarjeta es de tu lavadora y la lavadora, ¿sí? Y ese es el sensor de presión. Y es lo que quieren que veas. Sí, a ver si no está arrancado este sensor que está aquí. ¿Perfecto? Ok. Y ese es el primer paso. Ahora vamos al siguiente. Dice, verificar, el segundo paso es verificar que no exista residuos de sarro entre los pines del sensor de presión del preso estato. Ok. En este mismo sensor que nos está mostrando, vamos a ampliar un poquito la imagen para que se vea más grande. Tenemos unas patitas. En esas patitas puede llegar a ver que tenga sarro de color verde. Lo cual, el sarro lo que hace es un conductor eléctrico porque tiene humedad. Y lo que sería, sería como ponerlo en corto y impedir que esté trabajando este sensor. Entonces, hay que checar que no tenga eso para poder así seguir con lo que son las revisiones. ¿Perfecto? Ahora, dice, verificar que no exista entre los del sensor de presión del preso estato. ¿Perfecto? Ahora vamos con la tercera parte. Desconectar y conectar manguera del preso estato asegurando que la tina esté vacía. Lo que vas a hacer es, vas a vaciar toda tu tina de agua y vas a desconectar la manguera del preso estato para poder así liberar el espacio. Yo ya he subido varios videos sobre lo que son los problemas de este tipo. ¿Sí? De lo que son las lavadoras de la Kraken. ¿Sí? De las, este, 22 kilogramos de la línea Kraken. Mabe Aqua Cyber Green. ¿Ok? Y hemos tenido problemas con este sensor porque luego a veces ya no registra lo que es el vacío. Y hay veces que les ha llegado a ayudar unos bombazos de jeringa para poder así hacer como que se vuelva a restablecer. Y quitarle lo que es un hilito que viene por dentro de color azul. Eso es cuando ya de plano ves que tu lavadora no queda. Vamos a suponer, ahorita tu lavadora tiene lo que es un problema que no es volátil y que directamente se está diciendo que el sensor a lo mejor está dañado y se tiene que cambiar. Ya sea el sensor o la tarjeta. Desafortunadamente en estos aspectos el sensor pues no puede llegar a estar a la venta a veces y lo que hacen es agarrar y cambiar la tarjeta por completo. Pero la pura tarjeta pues si te cuesta cara. Entonces por ese sensor pequeñito se tendría que cambiar toda la tarjeta. Ahora si hay un lugar donde te pueden cambiar esa, checar ese sensor y cambiarle lo que es ese mismo nada más esa piecita pues podría funcionar mucho más económicamente. Perfecto y bueno más adelante vamos a estar hablando de eso que tenemos videos de lo que es ese sensor de presión cuando ya no les falla y nosotros hicimos unos videos explicando cómo le pueden llegar a hacer para poder así tratar de reavivar. Y si no se puede pues ni modo hay que cambiarlo. Perfecto, órale pues. Ahora dice, son uno, dos, tres, la cuarta, receta, resetear falla volátil. Y agarras, reseteas la lavadora, pero como ya no es volátil entonces quiere decir que se te va a estar bloqueando y bloqueando y bloqueando. Perfecto, otra de las cosas que me ha llegado a pasar con este tipo de problemas, con este EP. Hay un video que yo saqué de esta misma lavadora que también igual te lo voy a dejar aquí para que lo cheques y para que hagas esas pruebas de cuando a mí me pasaba este tipo de problemas, de que me llegaba y se bloqueaba y se bloqueaba. Yo pensando que ya estaba, ya era el sensor de presión y dije no pues ya valió que eso. Entonces lo que hago yo es agarrar, le quito todo, primero le reviso todas las partes que yo estoy revisando aquí y ya después agarré, le quito todo y le desconecto del tomacurriente durante dos horas e incluso dentro de toda la noche. Al otro día vuelvo, llego y la conecto y la vuelvo a echar a andar. Y si trabaja, pues ya empezó a trabajar de nuevo porque como que se resetea por dentro todo, o sea, se resetea, vuelve a controlar nuevamente bien y lo vuelves a conectar. Pero si haces eso, lo vuelves a conectar y sigue haciendo lo que es el error, entonces quiere decir que ya de plano tu sensor está mal. Y por último dice resetear falla no volátil, el 1, 2, 3, 4, 5, el número 5 es correr un ciclo de confirmación, pero eso es si prende la lavadora bien y si no se bloquea. Si prende y todo y no se bloquea, pues le pones un ciclo. Si ves que se traba otra vez, pues ya valió que eso. Y por último nos dice en el número 6, si se presenta nuevamente la falla, entonces se debe de reemplazar la tarjeta de control. A eso es a lo que nosotros íbamos, ¿ok? Entonces primero vamos a checar todas estas piezas que te acabamos de decir ahorita, lo cual ahorita ya estoy dando en cuenta de que si está reseteando y reseteando y ya nada más llega a ese tipo de código de error y ya no te da chance, entonces ya tenemos un problema serio con lo que es el sensor de presión, que es el presostato, perfecto, o el transductor electrónico, como muchos más les dicen en estos, en el argot del técnico. ¿Cuál es el detalle aquí? Bueno, lo último que podemos hacer es desconectarla, checar todos tus componentes como te habíamos comentado y si ves que no se puede y sigue haciendo lo que es el código de error, ni modo, hay que cambiar lo que es la tarjeta o tratar de reparar lo que es ese sensor de presostato, llevarlo a lo que es el centro, checar si lo pueden cambiar, se lo cambian para que vuelva a funcionar. Desafortunadamente, pues en este tipo de lavadoras no puede llegar a haberse luego a veces, ese era el problema de estas, de las lavadoras Whirlpool y de estas lavadoras de la línea Kraken, de que como tienen el sensor pegado, no había de venta, no había de refacción y se tendría que cambiar toda la tarjeta sí o sí. Entonces creo que ahora ya han mandado lo que son refacciones, pero tenemos que checar a ver si así es. En otro de los casos, pues nos puedes contactar aquí para poder así nosotros checar en el centro donde nosotros reparamos lo que son las tarjetas para ver si hay sensor. Si quieres ver esa cotización, nos puedes mandar aquí en el número de Instagram, aquí al canal, para poder así hacerte una cotización de reparación sobre lo que es tu tarjeta, si es que ya no llega a quedar así en esos aspectos. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado lo que es esta información para que más o menos te vayas ampliando lo que es la duda de que puede llegar a ser lo que son los códigos de error. Primero, pues ya sabes, se decifran, después se checa cuál código de error es y así paso a paso para poder llegar a lo que es el error que ya tenemos aquí, como se dice en esos aspectos. Ok, y a todas las personas también igual, pues espero que les haya gustado este video y si tienen algún error por ahí que no puedan encontrar ni nada de eso, suscríbete, ¿cómo se llama? Coméntenos aquí al canal y si tenemos chance y tiempo, les hacemos un video como este para poderles ayudar con este tipo de problemitas en esos detalles. Ok, cualquier cosita, si gustas esa de la cotización, ahí tenemos el telegram, te lo ponemos y ya nos contactas y ya vemos si la reparación te conviene o si no, pues para cambiar lo que es una tarjeta nueva y ya para que te trabaje bien lo que es tu lavadora. Perfecto, nos vemos para un próximo video, sin antes decirte, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que tenemos llegar, todo este tipo de videos que te van a ayudar a cómo reparar lo que es, pues hay veces que reparar, ¿no? Y cuando no podemos meterle mano, pues nos damos cuenta de cómo trabaja y qué es lo que les falla a nuestras lavadoras o electrodomésticos. Nos vemos para un próximo video. Bye, bye, adiós y un saludo a todos los que son nuestros suscriptores. Saludos y bye, bye.